Marcelo, bueno, ¿qué conclusiones sacás del desembarco de la ITF aquí en la Argentina para tratar este tema? No, la verdad que es una muy buena noticia, es una enorme ayuda para la tarea que venimos haciendo desde nuestra organización sindical. ITF nos abre al mundo y lo que acaba de pasar hoy es muy importante porque el organismo lo que nos trae es una enorme cantidad de flujo de información, que es muy importante, poder conectarnos con otras organizaciones sindicales de otros lugares del mundo y compartir lo que pasa es fundamental para poder empezar a solucionar los problemas que tenemos. La famosa modernización laboral que propone Juntos por el Cambio, a partir de diciembre en el caso de que la cuestión no salga como quiere el peronismo, ¿cuánto te preocupa, cuánto se van a financiar ustedes para avanzar sobre este tema? Bueno, mirá, ellos hablan de modernización laboral, en lo que respecta a los trabajadores, a mis compañeros, a nosotros no nos cambió nada, seguimos repartiendo los paquetes en bici, en moto, la comida en las mismas condiciones, incluso nos ha hecho mucho mal. Yo creo que detrás de eso lo que esconden es, en realidad con una hermosa frase, es llevarse por delante los derechos laborales, a ahorrar dinero, porque lo que buscan solamente son beneficios para los empresarios, no tener que contribuir lo que tienen que contribuir porque es su responsabilidad. Sinceramente, buscan, parece que, volver a la Argentina al año 1800, donde los trabajadores éramos prácticamente esclavos. Son todos cosas de campaña, no traen nada bueno en la sociedad, yo digo, en un mundo que evoluciona, donde las sociedades tienen que aspirar a vivir mejor y los ciudadanos y ciudadanas tienen que aspirar a vivir mejor, ellos lo que proponen es volver para atrás. Marce, ¿cuántos gerentes o dueños conoces de Rappi, pedido ya, la ex Globo? ¿Con cuántos tuviste la posibilidad de juntarte? No, sinceramente, por ahí quizá con Rappi o con Globo, en algún momento pude haberme juntado con algunos que se llamaban supuestamente gerentes o CIOs, creo que le dicen ahora, pero los cambian de un día para el otro. Sinceramente, aparte fueron charlas vacías sin llegar a ningún lado. Cuando nosotros planteábamos mejorar la condición de trabajo y la condición de servicio, ellos solamente decían que no tenían nada que ver, que eran solamente intermediadores, cuando en realidad son empleados de corporaciones internacionales que solamente buscan el beneficio propio y no dejan nada, ni para el trabajador, ni para el que consume servicio, ni siquiera para el país, porque encima ni siquiera contribuyen acá. Bueno, no solamente está sucediendo en su rubro, hace poquitas horas los trabajadores de televisión, los guionistas también movilizaron a Netflix, o sea que hay una globalización de esta precarización del trabajo, ¿no? Sí, sí, lo que hay de fondo también es una idea de corporaciones internacionales que utilizan estos mecanismos llamados tecnología, esta vez a través de las plataformas, para no cumplir con las obligaciones ni las reglamentaciones de los países. En el caso nuestro nos toca con el tema de la logística, hay temas que tienen que ver con las plataformas que venden turismo, hay de todo, digamos, lo que tiene que ver con la televisión, con las comunicaciones sobre todo. Yo a veces pensaba, hablábamos entre compañeros, de que quizás llega el momento de crear una federación de gremios que son atravesados por este tipo de plataformas, en realidad de herramientas, porque en definitiva la plataforma es una herramienta que utilizan estas empresas para hacer el mismo trabajo que hacíamos nosotros tradicionalmente. Entonces quizás sea una buena oportunidad que nos sentemos entre las diferentes organizaciones sindicales que somos atravesadas por este tipo de herramientas y a través de una federación hacernos fuerte para luchar en contra de esto. ¿Pueden enfrentar el gran desafío de que se arme una federación y convocar y que sea de puertas abiertas? Por ahora es una idea. Las cosas nacen así, a través de una idea y después quizás nos podemos juntar. Lo importante es que no bajemos los brazos, porque detrás de nosotros están las familias y los hijos de los trabajadores que nos necesitan. Gracias por serlo. No, gracias a ustedes.